¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Reporte Diario a través de la televisión local. Miércoles 23 de diciembre de 2020, como todos los días, estamos con Cristian Fontana a través de la pantalla de la televisión local, repasando los principales temas de Totora, la palabra de los protagonistas y también, por supuesto, siguiendo de cerca lo que pasa en las localidades de la región, con el contacto permanente que tenemos con los colegas. Hoy vamos a tener un programa dedicado a la Biblioteca Popular Sarmiento, en gran parte, porque hablamos con integrantes de la comisión. Hoy vamos a presentar aquí, en nuestro noticiero, al final del noticiero, la obra de teatro que evoca los 100 años de la Biblioteca Popular Sarmiento. 100 años que se celebraron en abril, pero que, como todo lo que pasó este año, no pudo hacerse de manera pública. Todo virtual y la biblioteca eligió una obra de teatro para repasar, para recordar 100 años de esta institución, que fue la primera Biblioteca Popular que hubo aquí en el departamento Iriondo y estuvo en nuestra ciudad de Totoras. Hablamos con Eugenio de Marchi, con Luciana Palma, con Valentín Dubini, que fue el director de esta obra de teatro, que hoy vamos a presentarte, así que quedate hasta el final del programa, porque vas a ver por primera vez esta obra, en la cual la Biblioteca trata de revivir y de celebrar los 100 años de su existencia. Estará también la página deportiva, con Gerardo Román, y una linda entrevista que hizo con Delfina Rossi, jugadora de Platense, del fútbol profesional, es la primera mujer en la historia de Totoras en jugar fútbol profesional, y este sábado jugará contra Boca por cuartos de final de la Liga Profesional Femenina de Fútbol de AFA. Una gran entrevista de Gerardo, que está empapado, que está informado, que es el periodista deportivo más informado que tiene la ciudad de Totoras, y me animo a decir, por supuesto, toda la región. Además, seguiremos repasando lo que dejó esta muy buena feria y espectáculo, el primero que se hizo público desde el comienzo de la pandemia, que fue en el Boulevard Belgrano, se denominó Respirar Cultura, y lo organizó este evento, el Área Municipal de Cultura, a cargo de Marcelo Estrella, con todo el respaldo, con todo el apoyo de la Municipalidad de Totoras. De Salto Grande nos llegan imágenes de una feria navideña, y además de una nueva autobomba, que recibió el cuartel de bomberos voluntarios de esa localidad. Además, en esta edición de Reporte Diario hablamos con Walter Raiteri, porque en los últimos días las ligas de la provincia de Santa Fe se reunieron con la secretaria de Deportes, Claudia Giacone, así que hablaremos con Walter de las conclusiones de esa reunión, que anticipa un atisbo de esperanza para que la pelota ruede en 2021, luego de este año histórico, donde finalmente no pudo desarrollarse ningún campeonato en las ligas del interior. También hoy en Reporte Diario vamos a compartir un hermoso video, que armó la banda de música parroquial municipal, para hacer el cierre virtual de este año 2020. Todo eso aquí, en Canal 4, por la televisión local, en este Reporte Diario. Sepan que cuando no estamos en la pantalla, estamos las 24 horas en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Instagram y en nuestro canal YouTube. Como siempre, recomendamos escuchar todos los medios locales de comunicación, todas las radios que hay en la ciudad, para estar informados de lo que pasa en Totoras. Tenemos también nuestra radio aquí en el canal, que es FM del Cable, 89.100, y además recomendamos la página Conectados 24.7, de nuestras amigas Bárbara Moreiro y Faustina Plano, que es una muy linda página, muy completa, con información actualizada de lo que pasa en Totoras y en toda la región. Ahora sí, arrancamos Reporte Diario. Colomedo, ¿cómo están? Luca, muy bien. Yo muy contento, porque vieron que cuando uno se porta bien, los reyes cumplen. A mí ya me cumplieron por anticipado. Con este gran deseo, el próximo 9 de enero, voy a estar, y por todas las redes sociales del Club Junior, en esta décimo, primer gran noche de reyes del Junior. ¡Nos vemos! Compartimos información en esta edición de Reporte Diario, miércoles 23 de diciembre de 2020, el clima que pasará en Totoras mañana, jueves y viernes, una máxima de 35, una mínima de 20 grados, mucho calor, altas temperaturas para pasar esta primera fiesta de fin de año, que es la fiesta de la Navidad. Así que seguramente, a la noche, en casa, con todos los protocolos, y al otro día también a utilizar los clubes maraviciosos de Totoras, que ofrecen una muy buena arboleda, un gran bosque, para que también con protocolos, con cuidados, podamos disfrutar de esos lugares fantásticos de Totoras, y soportar estas altas temperaturas que se vienen. Nosotros, en el canal, y muchísimos hogares de la ciudad, consumen soda ozonizada oceánica. Este nuevo producto de oceánica, agua mineralizada y ozonizada, la podés pedir, la soda, que es en envase retornable, al 460 932. Te la llevan hasta tu casa. Está de turno hasta el 28 de diciembre, atención con este dato, está de turno hasta el 28 de diciembre, Farmacia Patricelli, Moreno 963, el teléfono es 462 508. Los números del hospital, las 24 horas, el 107, o llamá también, al 460 222, 462 030, o hay un número de WhatsApp para enviar mensajes, o llamados, solicitando turno, entre otras cosas, 3476 607029. Informó Hospital Totoras, más comunicación, mejor servicio. COVID en la ciudad, el informe de ayer, martes 22 de diciembre, indicó 5 nuevos casos, 6 personas de alta, casos activos en Totoras, 28. En Salto Grande, ayer no hubo casos, hay 6 casos activos. Información del Centro de Empleados de Comercio Totoras, solicita que los días 24 y 31 de diciembre, se liberen los empleados y empleadas de comercio, a las 18 horas, para que puedan disponer de tiempo, para organizar la celebración con su familia, o bien que puedan viajar con comodidad, aquellos que deban hacerlo. Muchas gracias, esto lo firma Ricardo Bonatti, Secretario del Centro de Empleados de Comercio, de la ciudad de Totoras. La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón. Sigamos compartiendo juntos y en comunidad, momentos únicos y eternos, llenos de esperanza. ¡Feliz Navidad! Es el deseo de Unión Fútbol Club, la gran familia celeste de Totoras. Bertotti Negocios y Servicios, anuncia las mejores ofertas del mercado inmobiliario. Casa ubicado en el mejor boulevard de la ciudad, Belgrano al 1300, vista al este, amplia, con terreno de gran dimensión, 10 por 58 y medio, única por el lugar. Casa con detalles de desfacción, muy buena ubicación, la base al 1300, a metros de boulevard Belgrano, comedor, cocina, dos dormitorios, baños, dependencias, gran terreno, buen precio. Casa muy cómoda, excelente ubicación, la base al 1200, comedor, cocina, dos dormitorios, baño, galería, muy buen precio, lista para habitar. Casa para refaccionar, amplio living, cocina, comedor, dos dormitorios, baño, garaje, lavadero, ubicación, lavalle al mil. Casa en la mejor ubicación de Totoras, arenales al mil, cerca de todas las instituciones importantes, living, cocina, comedor, dos dormitorios, baño, garaje, patio con asador, es para aprovechar esta oportunidad, 90 mil dólares. Pinturería Argentina, látex exterior e interior, frente y muro, sistema tintométrico con más de mil colores, membranas asfálticas, membranas autoadhesivas, pinturas para pileta de material y plástico, productos para el mantenimiento de tu pileta, productos Jaraman, cosmética del automotor, los esperamos en Arenales 1257, pinturería argentina, llena de color tu vida. ¡Suscríbete! 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 Hola, buenas tardes, Dari. Bueno, este emprendimiento hace muchos años, es un emprendimiento que lo hacemos en familia, con mi esposo, Sergio, quien es el que corta, y conmigo que diseñamos, y hacemos todo lo que sea en trabajo en fibrofácil, desde juegos didácticos para niños desde un año hasta 10, 11, y bueno, después para decoraciones de eventos, todo lo que realmente una persona con creatividad y buen gusto pueda hacer, tanto sea pintado o para que pueda elaborar. ¿Cómo los pueden encontrar? Los pueden encontrar en la calle Saavedra, 745, entre Balcarce y San Martín, en la localidad de Totoras. Y nuestro emprendimiento se llama Emmaus Artesanía. Viernes 25 de diciembre, mirá que linda propuesta para ver por streaming en la compu, en el celular, donde quieras, en tu tablet, los amigazos de Cameron, que cada vez tocan mejor, que cada vez hacen trascender más la música de Totoras y toda su historia. Cameron va a estar desde la Sala Labardén, en un streaming que organiza el gobierno de la provincia de Santa Fe, en vivo, el viernes 25 de diciembre a las 9 de la noche, lo podés ver en el YouTube del gobierno de la provincia de Santa Fe. Arco Viris informa los horarios para el 24 de diciembre, de 8 a 18 horas abierto, y como ven, este horario se corresponde a este comunicado que hace instantes leí del Centro de Empleados de Comercio, donde solicita que se libera a los empleados de comercio a las 6 de la tarde. Buen gesto, entonces, del supermercado Arco Viris. Una salutación que nos llega de la Sociedad Rural de Totoras, nuestros mejores deseos para un feliz año nuevo, lleno de alegría y prosperidad. Anhelamos que nos sigan acompañándose. El mensaje de la Sociedad Rural de Totoras. También nos llegó una salutación de Agroactiva, un deseo atrae a otro, un proyecto concretado atrae uno nuevo, una copa atrae a la otra. Felices fiestas, brindemos por un 2021 de reencuentro. También Totoras Juniors nos envió su salutación para estas fiestas de fin de año, y a toda la comunidad les desea el rojo y negro, feliz Navidad y próspero año nuevo. Pidamos juntos que el amor y la paz nunca más falten, y que la pasión sea siempre la que nos motive a seguir. Afirma Luciano Dottori, presidente de Totoras Juniors, Juan Ignacio Bartola, presidente de la Asociación Mutual de Ayuda a Entre Asociados del Club Atlético Totoras Juniors. También Totoras Juniors, y este mensaje es una solicitud laboral, atención, el Club Atlético Totoras Juniors abre una búsqueda de personal para mantenimiento en la Villa Deportiva y su sede social. Los requisitos, mayor de 18 años, residir en la localidad de Totoras, estudios secundarios completos, tener conocimientos comprobables en el manejo de bordeadoras, tractor corta césped y tractor rural, experiencia en tareas de pinturas, pequeños trabajos de soldadura, manejo de alambres y tejidos, y demás tareas de mantenimiento en general, disponibilidad horaria, y vocación de trabajar en equipo. Los interesados deberán presentar currículum vitae en sobre cerrado, en la sede del Club, desde el lunes 28 de diciembre hasta el lunes 11 de enero, atención, una muy buena posibilidad laboral que ofrece Totoras Juniors, horarios de secretaría lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 horas. Créditos directos otorgados por el Ministerio de Desarrollo Productivo vía el FONDEP, esto lo publica la Municipalidad de Totoras, son préstamos directos para la reactivación productiva Comunicate, con el área de producción de la Municipalidad que está a cargo de Natalia Santos. Estos préstamos directos para la reactivación productiva, es un plan de reactivación e inclusión financiera, a partir del 10 de diciembre están en vigencia. Son otorgados por el Ministerio de Desarrollo Productivo vía el FONDEP para proyectos de inversión productiva nacional. Los beneficiarios pueden ser micro y pequeñas empresas y cooperativas con dificultades para acceder al financiamiento bancario, sectores de la industria, servicios industriales, agroindustria, petróleo y gas, metalmecánica, textil, calzado, autopartista, monto total por crédito hasta 15 millones. Comunicate, plazo, 7 años, una tasa nominal anual fija en pesos del 18%. Comunicate, repito, con el área de producción de la Municipalidad de Totoras para tener más datos de esta línea de créditos del Gobierno de Santa Fe. Le recordamos que el grupo GESAPO de Totoras tiene medicación oncológica para donar, es la que ves en pantalla, las mismas vencen en el 2022. Comunicarse con el grupo, cabe aclarar y destacar tan buen gesto, ya que las mismas fueron donadas por familiares que perdieron sus seres queridos. Se viene la edición virtual de la Noche de Reyes número 11 de Totoras Juniors, que viene con todo. Ya sabíamos que venía Cacho Garay y ahora se suma Pacho Upenia. Qué linda jornada que tendremos. La vivirás en vivo por Canal 4 Totoras, por el Facebook, por el YouTube del canal y por todas las redes de Totoras Juniors, una nueva edición mágica que viene con todo. Además, habrá ese sábado 9 de enero durante todo el día, venta de comidas elaboradísimas que va a estar preparando toda la comisión directiva y los colaboradores que se suman a cada edición de la Noche de Reyes del Club Atlético Totoras Juniors. Agenda, sábado 9 de enero, desde casa vas a vivir una edición, la verdad, espectacular de la Noche de Reyes. Gracias a Luisito Patricieli y todo su equipo de trabajo, allí en Moreno 1232, tiene para ofrecer casas para alquilar, locales comerciales, lotes, las acacias, este nuevo loteo impecable en Totoras, todo eso y además muchos departamentos en Rosario, para el año que viene, para los estudiantes, en muchas direcciones. Para que tengas en cuenta, comunicate con Luis Patricieli, el teléfono es 1569 4035 o el fijo 461865 o visítalo, allí en calle Moreno 1232. Recordá los horarios de la empresa Güemes de Totoras, para Rosario sale 7.50, 12 y 20 horas. Te presentamos este anuario que nos envió la Municipalidad de Caneada de Gómez de este Complejo 2020. La Municipalidad de Caneada de Gómez La Municipalidad de Caneada de Gómez La Municipalidad de Caneada de Gómez de Gómez de Gómez de Gómez de Gómez de Gómez de Gómez. La Municipalidad de Caneada de Gómez de Gómez de Gómez de Gómez de Gómez de Gómez. La Municipalidad de Caneada de Gómez 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 de Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y me apasiona. Qué bueno. Es una pasión. Y porque vivo de esto también. Me encanta. ¿Cómo te pueden encontrar y cómo pueden encontrar los colores? En el Facebook usted dice como Estela Quiroga y en Instagram también, Estela Quiroga. Muy bien. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Informa su nuevo servicio. Sanatorio Regional Totoras. Tratamiento del dolor, oncológico, no oncológico, dolor neuropático, artrosis, lumbalgias, fibromialgias, dolor miofacial y articular. Doctor Leandro Tagliarini, medicina del dolor, atención personalizada, turnos al 03476-460-105-460-358. Informo Sanatorio Regional Totoras, informó Sanatorio Regional Totoras, siempre pensando en su comunidad y la región. El mejor desayuno, la más rica cena, el más exquisito almuerzo, solo lo encontrás en Estación de Servicio Puma del Grupo Ambrogeo. Todo junto a la mejor calidad en combustibles y lubricantes. Grupo Ambrogeo, tres puntos de ventas en la ciudad, excelencia en lubricante. Productos elaborados en la cuenca láctea más importante del país, que todos los días llegan a tu mesa con su frescura y calidad, convirtiéndose en la mejor compañía de tu desayuno. Almuerzo o cena, lácteos, Verónica, lo mejor para su hogar. Gustavo Bojiano es agente personal en Totoras, 9 de julio 1027, frente al Banco Nación, a pasos de la Avenida San Martín. Todas las marcas de celulares, todos los planes, asesoramiento técnico, servicio técnico, audio, fotografía, video, insumo para computación, todo en computadoras. Agente personal de Gustavo Bojiano, 9 de julio 1027, Totoras. Farmacia Salvucci, 9 de julio 1263, teléfono 460-169, siempre dispuestos. Perfumería, herboristería, todos los productos Procer para la protección deportiva y rehabilitaciones. Farmacia Salvucci, gente amiga al servicio de la comunidad. Y tengo el gusto de hablar con Luciana Palma, con Eugenio De Marchi, con Valentín Dubini. Vamos a hablar de los 100 años de la Biblioteca Sarmiento, que lamentablemente, digo lamentablemente en de comillas, pasó este año, porque hubiese sido un año lleno de un montón de festejos, de ideas que tenían los chicos en la mente preparada, pero bueno, se dio de esta manera, igual le buscaron la forma para que haya un homenaje a través de una obra de teatro que vamos a ver hoy, al final de este noticiero, vamos a ver completa una obra de teatro que un poco rememora, repasa la historia de los 100 años de la Biblioteca. ¿Cómo les va? Gracias por atendernos, por encontrarnos en este Zoom, Luciana, Eugenio, Valentín. Buenas tardes a todos, buenos días. Se pierde un poco la temporalidad, de esta manera. Buenas tardes, Darío. Che, gracias. Gracias a vos por dedicarnos este tiempo, digamos, por dedicarle este tiempo a la institución, a la Biblioteca, ¿no? Exacto. 100 años, Luciana. No es poco, ¿no? Y les toca a ustedes ser parte de este presente de la Biblioteca. Sí, la verdad que, bueno, como vos decías, teníamos ganas de festejarlo de otra manera, de celebrarlo de otra manera, pero bueno, nos atravesó esta pandemia y, bueno, tuvimos que reinventarnos un poco sobre la marcha. Esa es la palabra, ¿no?, de todos los habitantes del mundo, reinventarse en este año 2020. Valentín, ¿cómo te va? Es el director, Valentín, de la obra, ¿no? Intentamos, intentamos, como ahí llevar adelante lo que van a ver. Nos vamos a ir justamente del noticiero presentando y mostrando la obra completa con la gente. Pero, a ver, 100 años de la Biblioteca, ingresan a la Biblioteca seguramente interesados por el presente, por la consultura, por su gusto, por la literatura, pero también se empiezan a preocupar, empiezan a indagar por la historia, Eugenio, Luciana, Valentín. ¿Y con qué se encontraron? Porque una institución de 100 años, cuando uno la empieza a revisar y a buscar y a hurgar, se debe encontrar de todo, ¿no? Sí, yo me vinculé a la Biblioteca ya hace unos cuantos, para unos cuantos, ahora seis, siete años más o menos, y justamente, digamos, mi vinculación tuvo que ver con poner al día algunas cuestiones de documentación, básicamente, que estaban un poco atrasadas, y, bueno, sí, a partir de eso, me encontré, digamos, con una institución, en ese momento casi centenaria, y, bueno, gracias a ese trabajo que me tocó hacer, tuve la posibilidad de ir un poquito, digamos, orejear un poquito en la historia de la Biblioteca. Bueno, después formé parte, pasé a formar, inicialmente no era parte de la comisión, después me invitaron a participar de la comisión, y pasé a formar parte de la comisión, y, bueno, esa comisión fue cambiando sus integrantes, como toda comisión de este tipo, y, bueno, en el curso de ese cambio, de incorporar gente nueva, a una de las personas que felizmente se ha incorporado en los últimos años, es Luciana, bueno, que fue parte muy activa desde el inicio, en esta celebración de los 100 años, y, bueno, y lo sigue siendo, ¿no? Nosotros habíamos empezado, habíamos comenzado con el tema de los 100 años, ya en el año 2019. Exacto. De hecho, se había conformado una subcomisión específica, después Luciana va a poder dar algún detalle más, y habíamos empezado a realizar algunas actividades el año pasado, vos te acordarás, Darío, de los cines al aire libre. Cines, sí, sí. Bueno, la construcción del edificio nuevo, era parte del proyecto. Sí, 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 la construcción del edificio nuevo, un proyecto en el que estamos desde hace un buen tiempo, y, bueno, la intención era poder inaugurarlo este año, producto de la pandemia, y producto de los avatares económicos de nuestro país, no lo hemos dejado de, no lo hemos abandonado, de hecho, lo estamos continuando, pero, bueno, es probable que esa inauguración y ese traslado de la biblioteca al edificio propio quede para el año, no es probable. O sea, seguramente, ojalá quede para el año que viene, la idea es concretarlo en el 2021. Pero, bueno, te decía, habíamos empezado con algunas actividades y teníamos un plan bastante ambicioso de actividades a lo largo del año, si bien el centenario de la biblioteca se cumplía, se cumplió en el mes de abril y ese día íbamos a hacer algún evento, la intención era realizar diferentes actividades a lo largo del año, normalmente para integrar a la comunidad y para llegar con la biblioteca a la comunidad que nos debemos, ¿no?, como biblioteca popular. Bueno, además, Eugenio, Luciana, Valentín, no es una biblioteca más, es la primera biblioteca popular del departamento hiriondo, la de Totoras. Sí, sí, sin duda, es la primera, creo que en el departamento, en el mismo año, en el año 1920, se fundó otra, no recuerdo bien de qué localidad ahora, pero fue, digamos, el mismo año, pero después, digamos, no fue en el mes de abril, sino que fue en la segunda mitad del año, con lo cual, sí, es como decís, es la primera biblioteca popular del departamento. Exacto. Luciana, a ver, para aquel que... Vamos a contar un poco qué significa, qué funciones tiene en una comunidad, en el ámbito de una ciudad, la existencia de una biblioteca popular. ¿Cómo lo podés contar vos? ¿Qué significa que la tengamos? ¿Qué funciones cumple en la ciudad? ¿Qué servicios presta? Sí, bueno, es un poco lo que vos decís, el significado de que sea popular, para mí, por lo menos, implica que se democratice la cultura. Todo lo que implica la biblioteca no es solamente libros, o ir y retirar un libro y llevárselo a la casa, sino que tiene como un significado más amplio, y bueno, y lo más importante es esto, que todos podemos acceder a una biblioteca, a leer los libros que se encuentran en la biblioteca, pero también a participar de las otras actividades, como son los talleres, o bueno, los eventos que se organizan. Es esto, democratizar la cultura, que todos formamos parte y que, bueno, que todos podemos participar. Exacto, y la biblioteca fue, no sé si es una visión, una percepción mía, pero siento que la biblioteca fue acercándose mucho más a la comunidad, como lo dijiste, no solamente un lugar para ir a retirar un libro y leerlo y devolverlo, sino que a partir de los talleres, de muchas actividades, también de más presencia con otras instituciones, han logrado reinsertarla nuevamente en la comunidad. Es la idea, digamos, si uno recorre un poquito la historia de la biblioteca, de lo que se puede llegar a conocer, siempre hay etapas o vaivenes en donde la biblioteca logra tener más presencia y a veces menos, pero bueno, siempre se trata de eso, de estar presente, de participar, de hacer partícipe a la comunidad también, y bueno, de compartir, de compartir momentos, de compartir espacios. Bien, y el hecho del edificio que están construyendo así en la ex sede de Chacarita, que por algún estatuto, que por alguna visión de un socio, de Chacarita decidió que si alguna vez Chacarita dejaba de existir ese edificio o ese predio pasaba a la biblioteca, más o menos es así la historia, ¿no? Pero digamos, la biblioteca no tiene edificio propio, la biblioteca no pertenece a la municipalidad, no pertenece al Estado, es como un ente independiente, ¿no? De todo y no tiene edificio. Donde están ahora es un lugar que les ha cedido el Rotary. Sí, sí, tal cual, Darío. Digamos, la biblioteca es una asociación civil como institución, digamos, desde lo formal, ¿no? Es una asociación civil sin fines de lucro, este, que como tal funciona independiente, independientemente de cualquier poder del Estado, sea municipal, provincial o nacional, sí, por supuesto, con el enorme apoyo, ¿no?, del Estado, tanto nacional con, por intermedio de lo que es la CONAVIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el gobierno provincial y, bueno, sin duda, el gobierno municipal que apoya y ha apoyado siempre muy significativamente para que la biblioteca exista, opere y crezca, ¿no? Pero sí, sí, como tal, es una biblioteca independiente, digamos, de la municipalidad. Lo que pasa es que durante parte, digamos, de la historia de la biblioteca, imagínate, cien años, han pasado muchas épocas, hubo épocas en donde estuvo más vinculada, digamos, o más dependiente de la municipalidad y eso eso hace o hizo que mucha gente la tenga muy asociada como si fuese una biblioteca municipal. Lo cual, bueno, no es ni malo ni bueno, no es producto de la historia de la institución. reciclando, evitamos que los productos y los materiales se conviertan en residuos, los podemos transformar en otros completamente nuevos, así alargamos la vida útil y ayudamos a la preservación de los recursos naturales. Me gusta, me gusta traer las cosas que vamos juntando. Participar de los canjes es una gran acción que se asume por el cuidado de nuestra ciudad y que implica un compromiso y constancia de nuestra parte. Empezamos por los nietos porque ellos son los que deben concientizarse de chiquitos, ¿no es cierto? Son pequeñas acciones que realmente conllevan numerosos beneficios, tanto ambientales como sociales y económicos. Preservación de combustibles fósiles, la recuperación del valor que existe en los residuos, la disminución de la cantidad de residuos que enviamos a un relleno sanitario, también la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero que son los principales causantes del cambio climático, y es muy importante también la reducción del consumo de energía, del agua y de recursos naturales. Se los recomiendo y que vengan y que aprovechen esta oportunidad porque aparte limpiamos medialmente y nos llevamos plantines para nuestra jardin y tierritas para el agua. Dentro de los beneficios económicos se encuentra la transformación de residuos en productos con un valor agregado y también la reducción de los terrenos que se destinan a la construcción de rellenos sanitarios. Es la primera vez que venimos nosotros todos los meses desde hace un año más o menos. ¿Qué trajimos? ¿Botellas vacías de plástico? De botellas, siempre traigo botellas de vidrio, de plástico. Lo que junto en mi casa es plástico, botellas, papeles, latas, vidrios y lo que junto en el trabajo también de papeles y todo eso. Y dentro de los beneficios sociales se encuentra la generación de un ambiente con menos desechos, se consigue un aumento en la calidad de vía y también la generación de actividades que demandan mano de obra, ya sea directa o indirecta. Es cuestión de organizarse más fácil de lo que parece. Estamos transitando una etapa donde el virus estará presente en nuestra vida cotidiana. Por ello, creemos que la desinfección y sanitización mediante rayos UV es el método eficiente, práctico y seguro para que podamos mantener nuestros espacios libres de virus, bacterias y hongos. Recomendado para oficinas, gimnasios, vehículos de transporte público y privado y objetos a los que no alcanzan los métodos de desinfección tradicionales. BioScan UV se desarrolló, se produce en Totoras para todo el país y el mundo. Comunicate con la gente de Semla, Avenida San Martín 1298 o comunicate telefónicamente hace todas las consultas que quieras al 460 808 461 248. Conocé y adquirí el BioScan UV y todos estaremos más tranquilos. Bueno, parecía que iba a llegar para fin de año pero previo a Papá Noel un regalo de Navidad espectacular. ¿Qué haces, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, bueno, esta mañana ya hace tres meses que llegó la autobomba al puerto de Zárate y bueno, y ayer nos avisaron que podríamos ir a buscarla hoy, bueno, y esta mañana salió una delegación y bueno, acá está la máquina es como ustedes lo están viendo un Scania 2002 totalmente equipado y bueno, que viene a reemplazar una autobomba modelo 90 que ya se está dando de baja, ¿no es cierto? Que sale a la venta. Bueno, vemos que como la otra, así más tipo europea, está equipada completa, o sea, es realmente impresionante la cantidad de elementos que trae, ¿no? Sí, sí, esta autobomba son dadas de baja en Holanda y bueno, y se compra totalmente equipada. Uno por ahí no tiene las dimensiones del equipamiento que hay arriba, pero si uno lo va a comprar todo este equipamiento algo de 80.000 dólares y nosotros pagamos 75.000 dólares todo el equipo completo. Así que fue un, yo creo que fue un negocio muy bueno y bueno, la autobomba tiene 30.000 kilómetros, está prácticamente nueva. Bueno, ¿qué va a suceder con la conocida autobomba americana podemos decir? Sí, esa autobomba ya salió a la venta y bueno, el 15, aproximadamente el 15 de enero la lleva este señor que nos vendió esta acá y bueno, para así ya la tiene en Buenos Aires para, él dice que tiene mucho más los cuarteles más cerca y es mejor negocio allá, ¿no es cierto? Bueno, te acompañan dos integrantes de la comisión, uno de ellos te acompañó a buscarla, tiene bastante historia dentro de bomberos, hablábamos recién fuera de cámara, me comentabas, esto es un orgullo para Salto Grande, bueno, sabemos que sos de emocionarte fácil, no queremos que te emociones, pero bueno, realmente es un equipamiento extraordinario para la localidad, ¿no? Para Salto Grande esto no es solamente un orgullo, es una alegría y pienso que en el tiempo nos vamos a ir dando cuenta no solamente de comisión directiva, sino también cuerpo activo y gente de nuestro pueblo donde todos han colaborado de una forma u otra con rifas, con numeritos, pan dulce en este momento y como vos dijiste es un regalito de Papá Noel que llega acá a Salto Grande con mucha alegría tanto en nosotros como creo que en cualquier persona. Bueno, tanto vos como Edgardo prácticamente estuvieron desde cero poniendo los cimientos, siempre uno cuando comienza a poner cimientos se imagina qué es lo que quisiera viendo hoy como todo lo que ha logrado bomberos ¿te imaginaste esto? Sí, siempre tuve el fan de poder llegar a ver esto e inclusive el monumento al bombero que fue una de mis cosas primarias que lo quería poner y a veces no teníamos la divisa pero ahora ya está colocado también y con un espacio que creo que no solamente Salto Grande podemos manejar sino mucho más grande de cualquier pueblo grandote de ciudad de acá de la zona. Bueno, Enriquito no pudiste asistir al viaje por una cuestión de espacio pero bueno también como integrante de la comisión bueno una cosa es verlo en foto otra cosa es tener ya esta máquina aquí realmente impresionante Sí, un orgullo para Salto Grande también Bueno, Edgardo comentanos un poquito por qué en estos tiempos se están eligiendo este tipo de máquinas antes veíamos el tipo americano y decíamos robusto fuerte grande y hoy esta maquinaria mucho más versátil es lo que se está eligiendo y usando Sí, la mayoría de los cuarteles tienen autobombas europeas porque son más chicas son más más versátil más para andar en las calles ¿no es cierto? Pero bueno aparte es lo que se está vendiendo en el momento ¿no es cierto? Y bueno nosotros andábamos buscando un camión de caña y bueno apareció este hombre con esta máquina y bueno le dimos para adelante porque nos pareció que estaba nuevo 30.000 kilómetros así que y aparte el equipamiento que tiene como te decía antes equipamiento de primer nivel a nivel mundial ¿no es cierto? Para un motor es caña 30.000 kilómetros es casi cero kilómetros ¿eh? Sí, nada recién está sentado el motor así que bueno esperemos que nos den los frutos que necesita el cuartel ¿no es cierto? Bueno chicos muchas felicitaciones por el avance constante que tiene bomberos esperemos que no tengan que salir y que no lo tengan que usar siempre decimos lo mismo pero ante cualquier cosa bomberos siempre a la orden de cada llamado ojalá ojalá nunca se precise pero bueno si se precisa estamos acá ¿no es cierto? todo el grupo a pie de cañón Hola mi nombre es Vanina Estrada estoy a cargo del área salud animal de la municipalidad de Totoras en la provincia de Santa Fe durante los meses de pandemia continuamos realizando castraciones masivas y gratuitas de perros y gatos machos y hembras ya que se trata de un servicio esencial de salud pública que debe ser sostenido pese a las circunstancias en conjunto con el grupo voluntario Totoras por los animales soy integrante del grupo de voluntarios de Totoras por los animales adoptamos todos los cuidados de protocolo en los operativos como el sistema de turnos el uso de barbijo y alcohol en gel y el distanciamiento social y aquí estamos ayudando en la campaña mensual la jornada de castraciones lo hago porque me gustan mucho los animales y me gusta cuidar de ellos al igual que cientos de localidades en el país Totoras es un municipio modelo en la aplicación del programa de equilibrio poblacional de fauna urbana y prioriza la salud pública bueno yo me dedico hace 10 años a tejer crochet y hago de todo de todo prendas cosas para chicos decoración y este año en medio de la pandemia cuando pasó todo y se pudo permitir un poquito más de cosas empecé a dar las clases de crochet las doy en mi pequeño taller ahí en casa capacitación también sí en estos momentos reducido por el tema de la pandemia pero de a poquito vamos empezando estamos mostrando lo que quieras sí, no acá tenés amigurumis que están muy de moda después tenés esto para bebés los 6 de bebés la decoración avideña que nos falta y por este lado las mandalas los atrapasueños los almohadones hago de todo un poco ¿cómo surge este oficio esta pasión por tejer? no, simplemente fue un día que fui a aprender a tejer a una parroquia y en Rosario porque antes vivía en Rosario me gustó de a poquito fui aprendiendo y la verdad que tejo y tejo y tejo me encantó es algo para que te relaje un montón si te gusta bueno y lo importante ¿cómo pueden ubicarte y cómo pueden conseguir estos productos? si, me pueden ubicar en la página de Instagram o de Facebook arañita tejedora guión Jani con J y si no por el número de Whatsapp 341 348 7760 bien para aquellos que no te conozcan la compañera de Martín Gómez si, de Tincho Gómez si, si, si así que los invito ahora en enero retomamos las clases de crochet este año ya terminamos así que los invito para la que quiera aprender el que quiere aprender a tejer me manda un mensajito y coordinamos los horarios muchísimas gracias y felicitaciones muchas gracias Credel comercialización de créditos grandes promociones para provinciales y gente que cobre por Banco Nación créditos personales créditos prendarios créditos hipotecarios comunicate telefónicamente 153 56 810 a la línea directa 462 691 o bien en Pellegrini 1040 Credel comercialización de créditos Totoras Crespe Modas de María B. de Tawil tienda y cortinería todo lo que necesitas para tu familia confeccionamos guardapolvos de nivel inicial para todas las escuelas además en cortinas hacemos todos los diseños roller romanas verticales paneles orientales y tradicionales blanquería y lencería exclusiva Crespe Modas más de 30 años vistiendo su familia y su hogar somos Piamonte y queremos compartir con vos nuestra pasión tratando de alcanzar alguna estrella llegamos para ofrecerte una gran variedad de envinos y delicatessen para todos los gustos amamos lo que hacemos y por eso te asesoramos en lo que necesites el paso obligado ante de las peñas se llama Piamonte almacén de campo venía a explorar nuestros sabores en el corazón de la ciudad y así será un sol amor pueblo que va viajando al sol Piamonte un lugar diferente en Totoras Centro Óptico Totoras de Cristian Ronchi las mejores marcas se las podes encontrar en nuestro local Centro Óptico Totoras de Cristian Ronchi te esperamos Avenida San Martín 1184 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? aquí estamos como siempre para brindar un pantallazo en materia deportiva todo lo acontecido el fin de semana que por suerte es mucha la información que hay para compartir con todos ustedes distintas actividades que han vuelto a tener competencia o a tener precisamente las actividades correspondientes a este año atípico ya que por la pandemia no ha habido en forma oficial campeonatos ni en forma oficial calendarios que se desarrollan habitualmente es por eso que algunas de las disciplinas que habitualmente cubrimos están teniendo actividad en este fin de temporada vamos a comenzar a repasar los datos y la información comenzando con el mundo del automovilismo porque mucha gente sigue el automovilismo a nivel local regional por supuesto a nivel nacional también en donde hay totorenses hay la posibilidad de informar teniendo en cuenta que hay un grupo importante de gente que está trabajando en el equipo totorense rfj racing que se formó allá por el año 2013 en totoras y que está teniendo pilotos de importancia en el car show santafesino que tuvieron actividad en rafaela el pasado 13 de diciembre donde uno de los pilotos del equipo rfj racing de totoras logró campeonar en la fórmula 3 el joven de san jorge de tan solo 20 años ha podido consagrarse campeón por primera vez en esta competencia con un auto del rfj racing de la ciudad de totoras así que es muy importante tener en cuenta esta información que involucra a nuestra ciudad el turismo nacional también ha tenido su final en san juan el pasado 13 de diciembre los pilotos del equipo gc competición de gustavo cano han tenido la chance también de participar décimo cuarto martín quialbo vigésimo quinto jonathan castellano y el título de la temporada del turismo nacional clase 3 le correspondió a jose maría úrcera así que también saludamos a gustavo y a todo el grupo de trabajo de gc competición porque han tenido una temporada difícil una temporada atípica y seguramente pensarán en el año 2021 para encarar de otro modo y encarar de lleno una nueva temporada que se vendrá para los próximos compromisos teniendo en cuenta esta pasión que se lleva muy adentro que tiene que ver con el automovilismo a nivel nacional algunas de las noticias deportivas de este fin de semana involucra también al deporte motor hubo rally santafesino en la ciudad de san genaro el fin de semana con un piloto de nuestra ciudad me refiero a Agustín Volati el piloto totorense el joven piloto totorense Agustín Volati disfrutó con su moto Kawasaki KXF 250 centímetros cúbicos la primera fecha doble del calendario 2021 en competencia organizada por el rally Frat Pilotos Unidos en zona rural de san genaro en un trazado de aproximadamente 16 kilómetros la competencia sábado y domingo 19 y 20 de diciembre autos motos y ciclomotores en gran espectáculo disputaron ambas jornadas Volati fue tercero en categoría motos libres y sexto en la general sobre 16 participantes así que felicitamos al piloto de motocross Agustín Volati quien corrió el rally de la ciudad de san genaro el pasado fin de semana otra actividad que involucra a una totorense en este caso el atletismo ha vuelto a tener después de muchas maratones virtuales que han tenido participación y concurrencia totorense en este caso se llevó a cabo en la ciudad de Rosario en el 4 plazas una maratón de 10 kilómetros donde la totorense Silvia Fernández logró el quinto puesto en categoría 50-55 años en una hora 7.30 hubieron alrededor de 80 participantes es bueno conocer este tipo de noticias e información por la gran cantidad de atletas totorense que hay compitiendo y que este año han mermado por supuesto la actividad por no haber competencia por la pandemia de modo que lentamente vuelven a tener actividad de los atletas y en este caso fue Silvia Fernández la que participó el fin de semana en una maratón en la ciudad de Rosario también el tenis que fue el primer deporte en volver el tenis regional con totorense que participaron en dos torneos en Fralius Beltrán y por segunda vez consecutiva viajan a San Nicolás para participar de un torneo y el fin de semana tuvieron un buen desempeño la dupla conformada por Viviana Cardoni y Belki Frontera meritorio tercer puesto en un torneo de doble femenino de categoría V con la modalidad todos contra todos porque había cinco parejas en total dos triunfos y dos derrotas para Vivi Cardoni y Belki Frontera en el club CID de San Nicolás donde tuvieron lugar este compromiso esta competencia sábado y domingo logrando el tercer puesto entonces en el tenis femenino una buena noticia también que tiene que ver con el hockey femenino sobre césped el hecho de no haber habido actividad oficial por la Asociación de Hockey del Litoral siempre estamos expectantes y al aguardo de lo que ocurra con algunas totorenses que están jugando en algunos clubes de Rosario de la Asociación de Hockey del Litoral caso de Renata Gentiletti quien hace varios años que está jugando en Plaza Yehuel en Rosario y le tocó jugar un partido amistoso en la primera división la semana pasada hubo un triangular en donde participaron Duendes y Olrecián y Renata Gentiletti le tocó jugar le tocó debutar en primera división una noticia por demás de agradable a pesar de haber sido amistoso es muy buena la participación de Renata y ha tenido ese premio de haber debutado en primera división en Plaza Yehuel así que se preparará con todo para la temporada siguiente la seguiremos también a otro totorense que está hace mucho tiempo allí como lo es Candela Blota jugando para Universitario de la Ciudad de Rosario de modo que la Asociación de Hockey del Litoral se vendrá con todo en la temporada 20-21 y por supuesto nosotros estaremos informando respecto a las jugadoras que allí disputan el campeonato en lo referido al fútbol juvenil se sabe que no hubo competencia oficial de AFA de los torneos de AFA del fútbol argentino pero sabemos que hay totorenses vinculados a los clubes de primera división vinculados a Neuls vinculados a Rosario Central juegan partidos amistosos con la posibilidad de volver con la posibilidad de hacer una pretemporada y encarar la temporada siguiente de la mejor forma por eso seguimos los pasos de Lucio Urquía jugador de la quinta de AFA de Neuls que está actualmente disputando partidos amistosos en reserva del conjunto leproso jugó un amistoso el pasado fin de semana ante Provincial de Rosario en Bella Vista ganando por 5 tantos contra 0 Lucio está afianzado ya hace 4 temporadas y media que está en Neuls y es capitán de su equipo está entrenando con reserva tiene un gran futuro Lucio con la institución leprosa lo mismo pasa con Facundo Alarcón hace dos temporadas que está Facundo Alarcón en Rosario Central jugó un partido amistoso ante Bancario de Rosario en el predio de Granadero Baigorria el fin de semana donde Facundo tuvo la chance también de jugar y de demostrar y además prepararse para la temporada próxima así que seguiremos el fútbol juvenil de AFA donde hay jugadores de nuestra ciudad allí involucrados la oportunidad de seguir con el fútbol internacional y saber de los totorenses que hay por el mundo Pablo Caballero retomó con el club Mesina después de un brote de COVID ocurrido en Europa principalmente en Italia y Alemania bueno en el fútbol italiano tuvo que suspenderse el ascenso tuvo casi dos meses inactivo la serie D donde juega Pablo Caballero para el Mesina su equipo empató el fin de semana jugó Pablo salió con una pequeña lesión un esguince estaba esperando algunos estudios para saber el grado de esta lesión que sufrió en el partido pero jugó en la vuelta a la actividad de su club el Mesina en la cuarta división del fútbol italiano el que está afianzado también es su hermano Bruno en el Racing de Villalbés tercera división de España el Racing de Villalbés está segundo en el campeonato de tercera su equipo jugó el fin de semana ganó por dos tantos contra cero ante Silva en condición de local no tuvo oportunidad de jugar si bien lo venía haciendo de titular durante los últimos cuatro partidos consecutivos Bruno estuvo en el banco de relevos el pasado fin de semana para su club Racing de Villalbés que igualmente ganó por dos tantos contra cero y está segundo a tres puntos de los líderes que son Somoza y Bergantiños en la tercera división del fútbol de España y también la oportunidad de informar sobre el presente de Nicolás Domingo hace un año que está Nico jugando en Olimpia de Paraguay fue dirigido técnicamente desde principios de temporada hasta octubre por Daniel Garnero tuvo casi toda la temporada jugando de titular pero cuando asumió el nuevo técnico Néstor Pipo Grosito quedó un poco relegado no jugó tantos partidos como lo venía haciendo bueno el fin de semana igual jugó Nico Domingo reapareció en su equipo que por la última fecha del torneo clausura cayó ante Libertad por dos tantos contra uno y se prepara para seguir disputando partidos con Olimpia en la etapa decisiva del torneo clausura del fútbol paraguayo noticia sumamente también importante que tiene que ver con el ámbito del fútbol de nuestra provincia hubo una importante reunión por Zoom por parte de la Federación Santa Fecina el presidente bueno la diputada Giacone bueno todos coincidieron en una próxima vuelta a la actividad el fútbol tendrá su ok seguramente para la temporada 2021 con la autorización correspondiente para que el público pueda volver a los escenarios deportivos es una muy buena noticia que involucra a todas las ligas del país incluyendo por supuesto a la liga totorense la próxima reunión de la liga será el próximo 7 de enero en donde hablarán del tema en donde proyectarán un año que seguramente será muy pero muy positivo sabiendo esta información que tiene que ver con una posible vuelta y una autorización que vendrá por parte del Ministerio de Salud y de la Federación Santa Fe Sira que involucra también a los clubes y a la vuelta del público a los campos de juego una noticia por demás de importante y agradable vamos a informar también sobre una actividad que no parará durante este verano más allá de la natación porque los clubes han vuelto con todo con los entrenamientos y con las distintas variables que ofrecen las dos hermosas instituciones que hay aquí en nuestra ciudad sino también que una de las disciplinas como dije que tendrá actividad y se preparará para lo próximo que será el campeonato de la Liga Cañadense de Futsal es esta disciplina precisamente que tiene Totora Juniors Juan Cruz Román es el profe de Futsal de la institución Rojinegra jugó casualmente anoche un partido amistoso en cancha de Sport Club Cañadense con derrota en reserva y en primera división la semana próxima Totora Juniors volverá a jugar otro amistoso en Futsal ante Adeo en Caneada de Gómez y se cree que el campeonato de Liga Cañadense de Futsal comenzará a mediados de enero será un torneo en preparación para lo que será el campeonato oficial 2021 pero lo cierto es que Totora Juniors está entrenándose con Futsal con dos categorías en un próximo torneo que arrancaría seguramente en el mes de enero ahora sí vamos a escuchar la palabra de Delfina Rossi un presente inmejorable para la futbolista de Platense de nuestra ciudad que ha tenido la chance de estar en el fútbol de Estados Unidos en su momento nos contó en esta nota su experiencia también en el fútbol de Rosario quería llegar hasta el profesionalismo lo logró jugó dos partidos de titular para Platense en esta Liga Profesional de Fútbol su equipo se clasificó a los cuartos de final donde el próximo 26 de diciembre confirmado a las 5 de la tarde Platense va a jugar con Boca los cuartos de final de la Liga Profesional de Fútbol Femenino partido que ya decimos que va a ir televisado por la pantalla de TNT Sport así que vamos a estar atentos a ese compromiso vamos a escuchar la palabra Delfina Rossi el fin de semana estuvo brevemente por Totoras y habló con nosotros bueno Delfina Rossi con nosotros jugadora del club Atlético Platense fútbol femenino actualidad un presente muy pero muy bueno positivo teniendo en cuenta bueno después de tanto parate estar en un nuevo club después de tu paso por Estados Unidos Delfina comentame un poco como te va tu presente como andas que tal bueno hola a todos bueno la verdad que ahora en este momento la estoy pasando muy bien hay muchas cosas positivas que me están pasando como bueno estar jugando en Platense en primera de AFA que son cosas muy importantes estar jugando en un torneo semiprofesional que está evolucionando es un montón y es un gran paso para lo que es mi carrera y bueno ahora hace poco que fui citada a la selección a una preselección estamos entrenando y nada son cosas que a uno lo fortalece internamente y te hacen seguir y confiar ¿te esperabas esta oportunidad Delfina en el fútbol profesional argentino en un equipo importante después del parate por la pandemia después de haber venido a Estados Unidos? la verdad bueno con todo esto de la pandemia estaba medio que no se sabía si comenzaba o no pero bueno era uno de mis objetivos porque era lo último que me faltaba hacer digamos más allá de jugar en el exterior que ya tuve la posibilidad pero bueno jugar acá en la Argentina y en ese torneo era uno de mis objetivos y la verdad estoy muy agradecida de que haya sucedido bueno llegas por intermedio de quien a Platense cómo te contactan bueno y cómo encontrás a este club bueno a principio de año yo no sabía qué iba a hacer por X cosas decidí con una amiga realizar algunas pruebas que hacían allá en Buenos Aires y me insistió tanto que bueno decidí ir más por disfrutar digamos para tenerlo como experiencia y ver cómo cómo era digamos el juego allá y bueno quedamos en que había quedado y me iban a avisar y bueno con esto de la pandemia se atrasó todo y ahora en octubre a fines de septiembre me llamaron diciendo que bueno que me querían tener en el plantel y que si había forma de concretar lo que habíamos charlado digamos a principio de año y bueno afronté todo y agarré las maletas y me fui bueno te encontraste con un lindo grupo un club ordenado estás cómoda si el grupo es súper lindo digamos se me hizo muy fácil eso y el club si la verdad que es una institución grande y cuento con un montón de cosas que la verdad antes no tenía como nutricionista quinesiólogos médicos que están constantemente ahí atendiéndonos y viendo las fallas que podemos tener para poder mejorar en conjunto bueno jugaste dos partidos dos victorias cuatro a tres el primero con defensores de Belgrano y después contra Rosario Central también le tocó ganar jugaste titular los dos por el extremo izquierdo jugaste a casaca número 11 o como fue la posición extremo derecho con la casaca 11 pero de extremo derecho si la verdad que bueno el primer partido no lo pude jugar primero porque bueno venía de una lesión que apenas llegué me desgarré y bueno tuve que recuperarme y no estaba apta o en mis mejores condiciones como para poder jugarlo pero si los próximos dos partidos me mentalicé para poder ganarme el puesto y bueno gracias a Dios salí titular en ambos y tuvimos la posibilidad de ganar y bueno ahora estamos en cuartos jugamos contra Boca que es uno de los equipos más fuertes ellos ya tienen el pase a la Libertadores así que la verdad en eso están medio tranquilos pero bueno van a seguir peleando seguro para ganar el campeonato así que bueno vamos a salir con todas las herramientas para poder ganarle bueno es una linda vidriera fútbol argentino fútbol femenino lo que vos querías aparte preseleccionada bueno te han convocado para estar en la selección eso es muy importante y positivo para vos pensando en un futuro Delfina si por ahí tenés la cabeza de hacer carrera en el fútbol no? si ni hablar son diferentes pasos para poder lograr un objetivo mayor y de a poco se van dando a veces es cuestión de tiempo uno creía que bueno que las cosas no se iban a dar con todo esto de la pandemia y bueno ahora estoy jugando un torneo estoy entrenando con la selección o sea es cuestión de tiempo nada más a veces en la selección cuando tenés que presentarte y se preparan para un próximo torneo que hay como objetivo ahí? bueno en la selección ya fui el miércoles pasado y ahora me volvieron a citar para este miércoles pero bueno por ahora lo que están haciendo es ver jugadoras para darle rodaje y como para hacer digamos evolucionar y cambiar personas digamos para que no se queden concretamente con algunas y así poder observar desde otros ángulos darle la posibilidad toda por así decirlo bueno el apoyo a la familia siempre está no es lo mismo Buenos Aires que Estados Unidos están mucho más cerca y bueno el contacto permanente está así que venís seguido acá a casa si bueno ahora bueno este es el primer fin de semana que vuelvo y bueno la verdad que si a veces es mucho más fácil saber que estás más cerca porque cuando necesitas venir que a lo mejor no aguantas más es el apoyo familiar es un montón y y la verdad que gracias a ellos estoy donde estoy y puedo seguir estando donde estoy y nada sí pero sí totalmente Estados Unidos era muy lejos y eso influía un montón bueno ¿qué balance haces de esa experiencia en Estados Unidos? ¿conforme, contenta lo volverías a hacer? ¿conociste muchas cosas? y era totalmente distinto ya de por sí viví en otro país con otro idioma otra cultura son cosas que que van cambiando y el juego era muy diferente también acá en el argentino no me costó en acostumbrarme pero sí lo noté diferente pero sí quizás sea una experiencia que volvería a ser no sé si ahora pero sí dentro de unos años lo mejor delfina como siempre estamos en contacto toda la suerte a ganarle a Boca así se meten ahí en las semifinales así que bueno lo mejor todavía no está confirmado el día del partido no, todavía no sabemos pero lo que sabemos que es el 26 de diciembre o el 28 así que calculo que hasta vamos a entrenar en Navidad ah bueno buenísimo ¿se va a poder ver por televisión el partido? sí, sí se va a poder ver por TNT Sport todavía no sabemos el horario así que queda confirmar pero sí calculo que sí y bueno espero que esté todo todo el haciéndome el aguante seguro claro que sí muchas gracias Delfina mucha suerte gracias no, por favor a vos gracias de esta manera cerramos este pantallazo deportivo de lo que tiene que ver con la información obviamente que seguiremos informando de todo lo que contezca en materia deportiva en el ámbito local que hay mucha información para dar a conocer y siempre aquí en la pantalla de Canal 4 Peluquería El Coco de Mariano Sete estamos en Avenida San Martín 550 corte masculinos y niños barbería en navaja peluquería El Coco de Mariano Sete Avenida San Martín 550 Totoras Encomiendas Buenos Aires Totoras Transporte TAM de Analia Martín Depósito en Buenos Aires Culpina 3518 Pompeya Entrega dos veces por semana en Totoras Comunicate 461 944 o al 156 25 687 Encomiendas Buenos Aires Totoras Transporte TAM de Analia Martín Binet Internet Wireless Servicio de acceso a Internet Urbano y Rural Redes y enlaces en fibra óptica Servicio de hosting Housing Backup y Recovery Video Vigilancia Urbana Binet Data Link Internet Estés donde estés Más servicios para sus asociados Caja Mutual del Unión Fútbol Club Junto a la fiesta de toda una ciudad Junto a la fiesta de todos Caja Mutual del Unión Fútbol Club Junto a Totoras Capital Nacional de la Leche Fábrica de pasta Montesanto de Pablo C Tallarines Canelones Ravioles Gnocchis Sorrentinos Además contamos con salsa casera con o sin carne Estamos en la Valle Nueve de Julio Para reservas 156 64 470 Fábrica de pasta Montesanto Totoras Todo lo que escondí Hasta el día El de Julio Niñoro Niñoro Thanks for the Toda gran historia tiene un comienzo Y la nuestra, uno grande 1912, grito de Alcorta ¿Les suena? Esa emblemática lucha de los chacareros Contra la injusticia y la explotación que sufrían Dio origen a nuestra historia La de AFA Y la historia de los chacareros, casi todos inmigrantes Que escapaban de una Europa cada vez más complicada Se forjó con la promesa de construir una nueva vida acá En el granero del mundo Pero acá también encontraron explotación e injusticias Al punto de que a veces no tenían para comer Era hora de decir basta Entonces los campesinos se agruparon Entendiendo que la unión los hacía más fuertes Frente a tanta desigualdad Primero fue dentro de la Federación Agraria Argentina Entidad fundamental en la lucha por lograr Verdaderas reivindicaciones Para los trabajadores rurales Pero la crisis del 30 hizo tambalear a la Federación La caída de la economía mundial Más la grave crisis política argentina La dejaron sin la fuerza suficiente Para mantener la lucha Y ahí surge el cooperativismo Esa loca idea de que si nos ayudamos Crecemos Cuentan que fue un 3 de noviembre de 1932 Cuando un grupo de chacareros de Santa Fe Buenos Aires y Córdoba Se juntan para crear una organización Que les permita manejar sus esfuerzos Sus logros Y más aún Sus sueños de progreso Y con el apoyo de la Federación Fundan agricultores federados argentinos Y la cooperativa tuvo su primer presidente Don Esteban Piacenza Un grande don Piacenza Un luchador incansable Por los derechos de los agricultores Defendiéndolo de los que siempre abusaban de ellos Ya sean arrendatarios, el fisco O los serialistas Era la época en que entregabas 150 bolsas Y te anotaban 100 Imaginate Y fue así que Dentro de la cooperativa Los chacareros Recuperaron sus derechos Encontraron dignidad Sobre todo para sus familias Y además descubrieron que juntos Podían frenar los abusos de poder Ponerle freno Y así entonces construir un futuro Que hasta ese momento Parecía imposible Con el tiempo Más agricultores se fueron sumando A partir de la confianza Que generaba la cooperativa De la que cada vez Se hablaba más A medida que se hacía más grande IAFA creció y se consolidó Era la década de 1950 Cuando la cooperativa logra su madurez Con un funcionamiento descentralizado Al crear los centros cooperativos primarios Con oficinas propias Y personal permanente Un paso gigante Darle el poder de decisión A nuestros asociados Sin importar donde vivieran Y cuando un centro primario Necesitaba ayuda El resto estaba ahí Para darle una mano Porque esa es la idea, ¿no? Ayudarnos en las malas Para poder avanzar juntos En las buenas Y así logramos En 1960 hacer Nuestra primera exportación Y ya nada pudo detenernos Luego sumamos A los ingenieros agrónomos Que nos permitieron dar Tal salto de calidad Que nuestros asociados Pasaron de ser chacareros A ser productores Y ya la cosa No podía pararse De esta forma AFA rendía pleno homenaje A la visión De nuestros pioneros Que siempre levantaron La bandera de la solidaridad Como un principio fundamental De nuestra identidad Y de nuestro crecimiento Hoy Agricultores Federados Argentinos Es la principal cooperativa agropecuaria De primer grado de la Argentina Y una de las más grandes Y pujantes De toda América Latina Hoy Los productores de AFA Seguimos avanzando Recordando a nuestros pioneros Mientras andamos sus huellas Marcas profundas en nuestra tierra Tierra Que es nuestra historia Y es nuestro legado Y nuestra historia Aún no termina Continúa Como el camino Que venimos recorriendo juntos Ese que Ahora Entre todos Seguimos construyendo ¡Gracias! 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 En este emprendimiento Que se llama El Taller Para hablar con Paola ¿Cómo te va Paola? ¿Cómo estás? Bien Bueno, qué lindo que está esto, ¿no? Está bonito, sí Muy lindo Un espacio para emprendedores Y contanos un poco En qué consiste El Taller ¿Cómo nace? Bueno Nace hace muy poquito Hará Dos meses Aproximadamente Arrancamos con Encuadernación artesanal Estamos haciendo Libros O sea, cuadernos De distintos Tratando de usar Materiales reciclables Y que tengan Pocos residuos ¿Cuadernos para? Cuadernos Exactamente Tenemos desde Cuadernos Simples Con estampados A mano Con sellos Hechos por nosotras Tenemos algunos También con Ilustraciones nuestras Y después ya Encuadernación Más laboriosa Como Los cuadernos Tipo libro Que serían estos así La encuadernación La hacemos Todas nosotras Son ilustrados Por nosotras Y bueno Este tipo Y después tenemos También Encuadernación ¿Me pasás aquel? Este tipo de Encuadernación Que se llama Copta Que bueno Está bueno Tiene mucho trabajo Y es muy bonito Además Y lo bueno Con materiales reciclables Digamos que hay un concepto Detrás de Hay un concepto Si, si La idea es Utilizar materiales Que tengan Un poco Recibos Que sean Amigables Con la naturaleza ¿Cómo las pueden ubicar? Nos pueden ubicar Por Instagram En Artes de oficios Guión bajo El taller Muchas gracias Felicitaciones A vos Gracias Bueno El emprendimiento Surgió En la cuarentena Con mi hermana Ella me ayuda Porque ella tenía Muchos cactus Y suculentas Y bueno Empezamos a hacer Hijitos para vender La verdad Que no va muy bien Porque llevamos Casi todo A domicilio Y bueno A la gente Le gusta Y también Traemos suculentas De colección Trae Gimos Frutales Plantas Aromáticas Y bueno Y un poquito De todo Tenemos Acá estamos viendo A ver Contanos un poquito Repasemos Lo que trajiste acá Bueno Acá trajimos Aromáticas Algunas plantas O algunos mix Estos son suculentas Grandes Después tenemos Aquellas que son Pequeñitas Que recién están Los de cajones Rosas Recién están Enraizadas Y Hilitas para Transplantar Después también Tenemos tierra Orgánica Que la Preparamos nosotros Con cajara de huevo Y todo lo demás ¿Dónde la pueden ubicar? En Belgrano De 1900 El rincón El rincón de Isa Está en el Instagram Un café Un mate Y un amigo peluquero Para terminar los debates Del día domingo Horacio Cruciani La peluquería de todos Todas las técnicas de corte Corte clásico y moderno Horacio Cruciani Atelier masculino Allí Donde los duendes del pelado Nos acompañan En cada debate futbolero De la repostería Papelería y repostería Nos ampliamos para darte un mejor servicio Vení a descubrirnos Estamos en la esquina de los semáforos Mitre 1180 de Totoras En Dela podrás encontrar absolutamente de todo lo que necesitas a la hora de festejar Además contamos con servicio integral de eventos Para nacimientos, casamientos, bautismos La fecha que vos necesites Dela repostería En la esquina de los semáforos Mitre 1180 Horarios De lunes a viernes De 9 a 12 Y de 16 a 19.30 horas Sábados por la mañana De 9 a 12 horas Dela repostería Maxi Kiosko de Germán Rojas La mesa más rica de facturas Está allí Llama a 03476 1569 79 22 Tenés lo que buscás Todo lo encontrás así Maxi Kiosko de Germán Rojas Viandas, parificación Pizzas, golosinas Cigarrillos, bebidas Todo en un solo lugar Maxi Kiosko de Germán Rojas Te esperamos Emperrados Clínica veterinaria Peluquería canina Y pen shop Tenemos todo para ofrecerte A tu amigo de cuatro patas La mayor variedad En alimentos balanceados Todo tipo de entretenimientos Y juguetes Gran gama de colchones Y moisés También tenemos Todos los productos necesarios Para el aseo de tu mascota También incorporamos Rayo X De última generación Y ampliamos la farmacia Dale, pasa por Emperrados Vení con tu amigo de cuatro patas A Emperrados Los esperamos Garabatos El lugar donde encontrás de todo Bazar Regalería Juguetería Artículos escolares Toda una variedad Que solamente En Garabatos La podés encontrar El 9 de julio 1380 Comunicate telefónicamente Al 460 723 Garabatos Lo mejor y más barato En un solo lugar Dale Vení a Garabatos Valentín Valentín A ver Te tocó Tratar de De plasmar En una obra De teatro Una representación Artística Los 100 años De la biblioteca ¿Por dónde arrancaste? Valen A ver Contanos ¿Qué idea Te tiraron Y qué objetivo Te planteaste Para contar En una obra de teatro? Bueno En primer lugar Empezamos a hablar Como en marzo Más o menos En que queríamos Queríamos hacer una obra Digamos En donde se presente Presencialmente Siempre y cuando Pensamos que Que todo esto De la pandemia Iba a cesar Un poco Y cuando Iba pasando El tiempo Bueno Dijimos Es preferible Ir más a algo A lo audiovisual Y asegurarnos Porque decimos Bueno A lo mejor Empezamos a preparar Una obra de teatro Para dar la presencial Y después la filmamos Pero bueno Digo yo Aprovechemos Pensé En cierto modo Aprovechemos la virtualidad Y esto de Filmarla Para hacer algo más audiovisual Y que no sea solamente Una obra de teatro Filmada Entonces bueno Empezamos como a A ver Por dónde podía ir Uno de mis objetivos Digamos Era Sacar La historia Del típico cuento De decir Bueno Pasó esto Pasó esto Pasó esto Y así que Nos metimos En el mundo De los libros Y miré Hacer algo O diagramar Y planificar algo Algo De fantasía Digamos Como Los libros Introducirnos En sus mundos Y tomar El mundo De los libros Como Como una pluralidad De mundos Para introducirse Y pensar En los libros Como Como una apertura De mentes ¿No? Es decir Bueno Tenemos Una infinidad De información En un solo lugar Y tomarlo así Y no solamente Como un libro Como hojas encuadernadas ¿No? Entonces bueno Fue algo Esto de audiovisual Que se gestó En dos meses Es la primera vez Que también Me animo Solo A tratar De De diagramar Un poco esto Así que Espero que guste El actor Y las actrices También Fueron Un lujo También Les agradecemos A ellos Y bueno Si salió Tan lindo Como quedó Es porque Fue un gran trabajo En conjunto Entre todos Y bueno Eso es lo que van a ver Un poco de fantasía Un poco de realidad Nombres De personas Que han pasado A lo largo De la historia De la biblioteca Que era otra cosa Que queríamos Destacar Digamos ¿No? Los nombres De las bibliotecarias Y un poco Para introducir A la gente En este audiovisual Vamos a hacer Un viaje En el tiempo Al 1920 En aquellos Primeros meses De la biblioteca Popular En Totolas Bueno Vos sabés que Me tocó colaborar En la filmación De la obra Y me enteré De un montón De cosas Que seguramente Se va a enterar También la gente Porque también Servirá como Información Para bajar Algunas cosas Que pasaron En la historia De la biblioteca Valentín Más allá De esta historia De fantasía Que rodea La obra Claro Es una historia De fantasía Que tiene Datos verídicos De la historia De la biblioteca Que bueno Que Luciana Pudo leer las actas Y fuimos tomando Información De ahí ¿No? Digo Antes de hacer El guión definitivo Investigaron bastante En la historia De la biblioteca Todos Claro Luciana Se encargó De empezar A investigar Las actas Y eso Y bueno Me llegaba La información Y no tuve más Que poner manos A la obra En escribir Esta historia Digamos Y bueno Esta gran Responsabilidad Para los 100 años De la biblioteca De doctoras Bueno Pero venís Con una buena escuela De teatro ¿No? Y también aquí Con Emanuel Si ya son casi 10 años Con Emanuel Qué lindo trabajo Que hizo Emanuel También aquí A propósito De la cultura De doctoras ¿Cuántas vocaciones Que generó En el mundo De la actuación Del teatro? Creo que Totoras Tiene un gran Un gran espíritu De cultura Y del teatro También ¿No? Porque todos los años La gente Espera Las muestras Del taller Municipal De teatro Y bueno Y creo que eso Es algo Para aprovechar ¿No? Totalmente Bueno Y si bien A ver Pertenecemos A otra generación Digamos Cuando uno Se mete en la historia De doctoras Los clubes Han tenido relación Con la biblioteca Con la cultura Con el teatro Sí Justamente Cuando vos hablabas De los inicios De la biblioteca Esos años Es el momento Donde surgen Muchas bibliotecas En la zona Y donde también Surgen los clubes Son más o menos De la misma edad Digamos Exacto Y hay Mucho Mucha actividad Compartida En esos primeros años Donde los clubes Además tenían Hablando del teatro Tenían grupos Filodramáticos Que se llamaban O sea que también Había mucha actividad Y además Estaba muy Mezclado Lo deportivo Con lo cultural Como que no eran Cuestiones excluyentes Y bueno Siempre se trabajó O se busca Trabajar en conjunto En cuando hay Alguna actividad Que propone Cualquier institución De la ciudad Siempre se trata De participar O de De apoyar Y demás Y bueno También señalar Que nosotros Con los clubes Tenemos una Si bien no es Una relación Fluida Tenemos una buena Relación Sin ir más lejos Uno de los eventos Que hicimos Que hicimos El año pasado Preparando el centenario Lo hicimos En uno de los Clubes de la ciudad En el salón Del club atlético Doctora Juniors Y para este año Teníamos previsto Hacer otra actividad En el Unión Fútbol Club Exacto Digamos De alguna manera Como para Repetir O empezar A volver A plantear Ese vínculo Entre las distintas Instituciones Por supuesto Si uno Se remonta Digamos Cien años Atrás Con una Totora Mucho más chica Con mucho Menos cantidad De gente Seguramente Digamos Había gente Incluso Que formaba Parte De Dos comisiones Digamos De la comisión De un club Y de la comisión De la biblioteca Simultáneamente Hoy bueno Hoy la ciudad Ha crecido Y eso también Colabora En ese sentido Digamos Que cada institución Por ahí Ha sido un poco más Su camino independiente Pero es algo Que sí Que estaría muy bueno Poder retomar Lo que vos decías Darío De los libros Los libros No desaparecieron Ni van a desaparecer Pero además de eso Las instituciones Y particularmente Hablo Voy a hablar De la biblioteca También tiene el deber De adaptarse A los cambios Sociales Y tecnológicos Es por eso Que nosotros Hoy en la biblioteca Tenemos A disposición Del público Una sala Digamos Con computadoras Conectadas De manera Que La gente Puede Puede ir A la biblioteca A A navegar Por Por internet A hacer Alguna Investigación O alguna O algún Trabajo Que tenga Que hacer Para la escuela Para el instituto Donde esté estudiando Para la facultad Computadoras Modernas Conectadas A internet Y además Hay gente Que afortunadamente Digo Tenemos gente Que incluso Para aquellas Personas Que no están Del todo Familiarizadas Con la tecnología Y que tienen Que hacer Algún Trámite Online Viste Hoy pasa Hoy hay cosas Que no te queda Otra manera De hacerlas Que no sea Online Y Hay un montón De gente Que no está Familiarizada Con la tecnología Recurre A la biblioteca Justamente Para Poder hacer Ese tipo De cosas O resolver Esas cuestiones Y bueno Forma parte También De la Un poco De lo que decía Luciana Antes De las nuevas Funciones De la biblioteca Adaptándose A los cambios De la sociedad Muy bien En el final Eugenio Luciana Valentín Vamos a presentar La obra Vamos a ir Desde noticiero En un noticiero Dedicado casi Exclusivamente A estos 100 años De la biblioteca Vamos a presentar La obra Que se llama Abra Cadabra A ver Cuénteme cada uno Desde su lugar Con que se va a encontrar La gente Que les interesa Que quede como mensaje Luego de esta obra ¿Qué se va a encontrar En esta obra? Se va a encontrar Con una obra Muy dinámica Que realmente Llega al corazón En algunos En algunos pasajes Fundamentalmente Sobre todo Para aquella gente Digamos De Totora De toda la vida Y que Y que tiene Digamos Historia vivida Y recuerdos Y bueno Y es Como te decía Es una obra Que la van a poder Disfrutar En formato Virtual Que es un sello Digamos De los tiempos Que estamos viviendo ¿No? Entonces Es una Hermosa síntesis Entre Entre los 100 años Recorridos Por la Por la institución Y la realidad Actual Y creo que va a ser Este Creo que va a ser Si yo tuviera que rescatar Algo positivo De lo que De lo que fue Este año Creo que Haber tenido La posibilidad Para la institución Digo ¿No? Para la biblioteca Y para la sociedad Totorense En su conjunto Poder tener Digamos La Como Testigo De estos 100 años Esta obra Que va a quedar No solo En los ojos Y en el recuerdo De quienes la vean Sino además En En algún archivo Digital En algún pendrive Digamos Es una Es algo Que Que respeto Como muy positivo De esta De esta forma Tan especial Y tan acotada De celebrar Los Los 100 años En este 2020 Yo creo Yo La presentaría Por lo menos Esta es la palabra Que le dije A Valentín Cuando empezamos A hablar No sé si Se acordará Yo le dije Magia Porque Es lo que Para mí O para nosotros Los que trabajamos En la biblioteca Representa La biblioteca Y el mundo Que se gesta Ahí adentro Y bueno Creo que Valentín Lo puedo plasmar Muy bien Y espero Que bueno Que la gente Le guste Y que Yo creo Que la presentaría Como un modo También De que La gente Empiece A ver Las instituciones Sociales De la ciudad De otra manera ¿No? Al ver su historia Al ver todo El camino Y también Como dije Esta historia Es bastante Fantasía Pero con datos Reales Que empiece Como a tomar Dimensión De la importancia De las instituciones Sociales Dentro Ya sea De los clubes ONGs En la biblioteca Me parece Me parece que Es momento De empezar A apoyar Cada vez más A instituciones Así que Como decía Eugenio recién En la biblioteca Hay computadoras Más allá De la cantidad De libros Que hay Me parece Que son Espacios Que brindan Oportunidades Entonces Me parece Que me gustaría Presentarla De esa manera ¿No? Como Una obra Para que la gente Empiece a Darse cuenta De eso Que sirva también Esta nota Para seguir estimulando A que la gente Se haga socio De la biblioteca Socio Y socias Individuales Familiares Y que lean Que tienen De todo Para leer Si, si Sin lugar a dudas Darío Y esto es importante Lo que vos mencionas Porque está Es bueno Que la gente Sepa Que, digamos Desde hace ya Muchos años La biblioteca Participa Este año También De forma virtual De la feria del libro Que habitualmente Se lleva a cabo En Buenos Aires Y en esa feria Tenemos la oportunidad La biblioteca Tiene la oportunidad De comprar Títulos Al 50% De su costo Habitual Y entonces Nosotros Aprovechamos Esa circunstancia Todos los años Para adquirir Nuevos títulos Y esos títulos Nosotros Los compramos En base A un listado De pedidos Y de sugerencias Que nos hacen Los socios A lo largo del año Claro Con lo cual No es No es solamente Ser socio Tener Tener acceso A No es únicamente Tener acceso A El tema de la lectura Digo, ¿no? No es únicamente Tener acceso A los libros Que tiene actualmente La biblioteca Sino que También existe La posibilidad Concreta De sugerir O solicitar Algún título Para que la biblioteca Incorpore Y por lo tanto La gente Pueda leerlo Después Perfecto Para ser socio De los valores Luciano ¿Lo recordamos? Sí A partir de enero Del próximo año La cuota anual 500 pesos Y la cuota mensual 70 Para toda la familia 500 pesos Para el grupo familiar Digamos Para la casa Sí Para que todos Los habitantes De la casa Puedan leer Todos los libros Que quieran Durante el año entero 500 pesos Exacto 500 pesos En un Único pago O 70 pesos Por mes Mensuales Gracias a todos Chicos Y felicitaciones Nos vamos con la obra Gracias Darío Gracias Y si me da Un minutito más Aprovecho para Mandarte a vos A toda la gente Del canal Y a la comunidad En general Unos Unos deseos De una muy feliz Navidad Este Unas buenas fiestas Que tengamos todos Un 2021 Mejor Un 2021 Un 2019 terminar Sobre Unión Gracias por ver el video. 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 Ah, bienvenidos a la Biblioteca Popular Domingo Fautino Sarmiento. Acá hay libros de certijos, que me encantan. Disculpen, ya no nos un poco... No, no, querida, no importa. Sí, acá hay libros de todo tipo. Hay libros de ciencias, hay libros de astronomía, de matemática, biografías, ensayos, cuentos, historias reales y fantásticas. Historias, al fin. ¿A usted le gusta leer? ¿Rodeada como estoy de libros en este lugar? Es como que sería una obligación. Pero sí, a mí me gusta leer, sobre todo aquellos libros con finales abiertos, en donde el lector puede viajar con su imaginación. Eh, a ver, ¿ustedes tuvieron suerte? Este lugar acaba de fundarse hace dos días. Disculpen mi pregunta, debe ser algo rara, pero, ¿qué día es? Martes 20 de abril. ¿De qué año? El de 1920. Ah, martes 20 de abril de 1920. Exacto, exacto. Después de muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, logra abrirse la primera biblioteca en el departamento de Uriondo. José Bertotti y Miguel García fueron sus fundadores. ¿Y los autores de la historia que comenzó a escribirse? Eh, creo que ya es tarde, tenemos que volver. Sí, es verdad, nuestros padres no tienen que estar preocupados. A ver, 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 a ver. Esperen, ¿cuál es su apellido? Porque yo los puedo acompañar. No, no, gracias, podemos volver solos. Pero esperen, ¿qué apuro tienen? ¿A dónde tienen que ir? Hay cosas que ustedes tienen que conocer. ¿Quién es usted? Perdón, qué inoportuno de mi parte. Yo soy Ángeles, la primera bibliotecaria de este lugar. ¿De mí? No van a encontrar registro, porque las actas de esta institución comenzaron a escribirse formalmente a partir de 1963. ¿Cómo sabe eso? Y yo sé perfectamente quiénes son ustedes, pero no son los primeros en llegar. Se acaba de fundar, ¿cómo puede ser que hay en llegar antes que nosotros? Bienvenidos al maravilloso mundo de los libros. Hay cosas que la gente común no sabe y que tampoco deben saber. ¿Por qué no? Porque se perdería la magia. ¡Qué magia! Acérquense, acérquense. El mundo de los libros es un mundo de otro planeta, paralelo al de la realidad. Cuando se abre la puerta de una biblioteca, se le da paso a la gente común a esta realidad. Es así como ustedes están aquí conmigo hoy y también pudieron llegar otras personas antes. Pero somos los primeros en pasar por esa puerta. Sí, pero no es la única que existe. Este lugar, cubierto de estantes con hojas encuadernadas, acaba de fundarse. El mundo de la biblioteca se conecta con pasajes, pasajes secretos. Cuando un pasaje se abre, jamás volverá a ser nace. Miguel y José construyeron este espacio, abriendo nuevos horizontes a las personas, donde no existen las fronteras ni los caminos trazados. Solo hay libertad. ¿Pero cómo supuso usted que veníamos nosotros? Porque en este mundo paralelo todo está escrito de antemano, iluciosamente. Incluso de que ustedes estén hablando en este momento aquí conmigo. Díganos, ¿qué no sé si usted está diciendo la verdad? Cuéntenos, ¿qué no sé si usted está diciendo la verdad? ¿Qué no sé si usted está diciendo la verdad? ¿De qué año? 1963, el año que seguro ustedes se juntaron las astas. A ver, a ver, 1963 será bibliotecaria Norma Nelico. Luego continuará Norma Marconi. Después estará Teresa Nicolosi en reemplazo de Nora Cannon. ¿Y algo más? ¿Y en 1977? ¡Ah, 1977! 1977 estará Lucrecia Daró. 1978, María del Carmen Barrio. 1979, Miriam Butiliero. Me parece que con esto ya es suficiente. Sí, está bien, le creemos. Pero vos no estás preguntando todo esto. Porque sé perfectamente a qué vinieron, pero antes debo adoptarles las razones por las cuales no deben hacerlo. Siempre y cuando me den el libro que tienen en esa bochita. No sé de qué libro me habla. Ustedes deben conocer muy bien el contenido de ese libro. Si no, ¿para qué lo querrían? A ver, a ver. Antes de que yo entrara por ahí, ustedes lo estaban escondiendo. Ustedes lo están escondiendo. No, no. Les dije que en este mundo está todo escrito minuciosamente y de antemano. Es por eso que yo sé qué va a pasar después que se diga cada una de las palabras. Y si usted sabe todo lo que pasará, ¿por qué no se subió el libro antes de que nosotros entráramos? Porque si lo hubiese hecho, ustedes no conocerían la realidad y tampoco estarían aquí hoy conmigo. Les repito, todo está escrito minuciosamente y nada puede ser cambiado. Como los cuentos. Esto es la base de todo este mundo. Bueno, sus creencias, su magia, sus fuerzas son las creadoras. Nosotros lo creamos para hacer un trabajo en colegio y con todas las bibliotecas del distinto. Todo esto contiene mucho más que eso. Aquí está absolutamente todo lo de este mundo paralelo. Su creación, sus descendencias, los pasajes secretos, cada una de las bibliotecas, el crecimiento que han tenido, sus fundadores. Todo es tan grande y tan inmenso que no se puede dimensionar. Pero debemos tratar de que no llegue a manos de malas personas que quieren destruir el mundo. ¿Quiénes son? Personas oscuras. Personas oscuras que todo lo quieren destruir y quieren borrar la magia. ¿Y por qué querrían hacer eso? Porque si los pasajes entre bibliotecas se cerrasen, automáticamente se destruyen y nunca más existiría esta realidad. No podrían estudiar, no podrían leer, no podrían jugar con la imaginación con tan solo un libro. Díganos. No, nosotros no sabíamos de esto. Solo pensábamos que contenía un poco de historia y el nombre. Ah, pero eso no es todo. Eso no es todo. Si este libro pasara a la realidad, se desintegraría en segundos y bloquearía los pasajes y borraría la magia. Es por eso que este libro no puede moverse en este lugar. Díganos, ¿qué podemos hacer para que el libro no llegue a manos de los que nos quieran destruirlo a todos? Ay, eso es casi imposible. Usted lo dijo, casi. Queremos ayudar, déjenos. Aquí dentro hay una sola llave que abre el pasaje oscuro de la biblioteca principal. Y por lo tanto, se bloquearán los otros pasajes también. Incluso por donde llegaron los dejes. Pero si hacemos esto, estaríamos cerrando las puertas de todas las bibliotecas del mundo. No, no porque hay puertas donde se le da paso a la gente de la época. Y hay pasajes oscuros donde se viaja en el tiempo. Y los que quieran ver el libro, pero en otro tiempo. Ah, no. Esa es otra historia que después les voy a contar. Es por eso que nosotros debemos hacerlo, para que nunca más puedan pasar. ¿Y dónde se encuentra el pasaje de la biblioteca principal? Ese es un problema, porque muy poca gente sabe. Algunos de los fundadores tienen que saber. Les voy a contar algo. Ni las bibliotecarias, ni los fundadores, saben de la existencia de este lugar. Ellos luchan solamente para que toda la gente del mundo pueda adquirir conocimientos y abrirse nuevos horizontes. Imagínense que si los fundadores se enteran, estaríamos en peligro. Y usted me dijo que era la primera bibliotecaria de esta instrucción. ¡Ay! ¡Ay, les mentí! ¡Les mentí! Para que sepan la verdad, antes de tratarme de mente. Yo no soy bibliotecaria. Sí, me llamo Ángeles. Pero soy la encargada de que todo este mundo paralelo funcione y que se cumpla al pie de la letra cada una de las normas que figuran en esos renglones. Para que la gente de todo el mundo pueda adquirir conocimientos, pueda disfrutar de las lecturas y pueda volar con la imaginación. ¡Usted es la magia! Y si usted es la magia, ¿por qué va a hacerle con su poder todos los pasajes oscuros? Porque para que haya magia tiene que haber voluntad en las personas. Es por eso que ustedes deben hacerlo. ¡Estamos listos! El pasaje se encuentra en un acertijo del túnel. Ustedes deben descifrarlo porque nunca nadie llegó a hacerlo. Mi hermano ha participado en el enviado de acertijo y rompecabezas. Seguro de serán muy fácil para él. ¿Están seguros? ¡Muy seguros! ¡Les deseo mucha suerte! Espere, si logramos cerrarlo, no podremos volver aquí. No, no, no. No podrán volver hasta que no nazcan y sean niños. En 85 años. ¿Cómo sabrá usted que lo hemos logrado? Porque estoy segura que lo podrán hacer. Si en el 2020 las bibliotecas siguen funcionando en el mundo es porque lo han logrado. Y siéntanse orgullosos. Niños, recuerden. La importancia de la magia está en cada uno. ¿Creer o no? Solo es cuestión de imaginar. ¡Abra! ¡Catá! 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 ¡Catá!